Hola, hoy voy a hablar sobre la tecnología y los niños. Hay muchísimos estudios muy nuevos, recientes, que están demostrando que hay muchos peligros para los niños usando la tecnología de manera tan frecuente como lo hacen hoy en día. Los estudios muestran lo siguiente. Primero que todo, la tecnología tiene un gran poder adictivo, cosa que no se sabía. Por lo tanto, uno no debe exponer a un niño menor de año y medio una pantalla, cero, nada, ni para ver Peppa Kids o un programa de niños, no. A partir de los dos años, un rato y poco a poco ir subiendo, máximo a una hora. ¿Por qué tiene poder adictivo? Porque lo que pasa es que va directo al centro del placer y el niño queda fascinado y queda en estado pasivo porque la fascinación es pasiva. También hay estudios que muestran que las adolescentes que viven metidas en las redes sociales son mucho más infelices que las niñas que juegan, que tienen amigos, que hacen deporte, que tienen interacción con la vida diaria de real con las otras personas. Entonces, tenemos varias situaciones ya que nos muestran claramente que la tecnología hay que limitarla. es maravillosa, pero limitada porque puede hacerle daño a nuestros niños y a nuestros jóvenes.